El Club Deportivo y Social Vida en reservas a mantener el primer lugar mañana frente al Motagua en el Estadio Seiveño. La verdad que muy bien, la verdad que agradecido con Dios y con la disposición que han tenido ellos de poder afrontar este último juego de la mejor manera. Ayer y antier entrenamos bien, ahora solo nos falta enfocarnos en que el partido es mañana y tratar de sacar un buen resultado. ¿Cómo está el ánimo del muchacho? No, la verdad que lo he visto bien, a pesar de que estamos un poco golpeados, pero bueno, hay que darle vuelta a la página, hay que pensar en terminar de la mejor manera, dándole el campeonato a la institución para que por lo menos la noble afición que nos estuvo acompañando tenga un poco de alegría a través de este dolor que sentimos. ¿Cómo recuperó a estos muchachos después de este golpe del descenso del equipo de primera? Mire, yo he hablado con varios técnicos que son amigos míos, la verdad, de experiencia y les decía yo que no tenía un discurso para ellos, la verdad que no tenía un discurso para darles de ánimo porque sé que es muy complicado, pero bueno, estamos trabajando de la mejor manera, confiando en Dios de que el equipo va a poder clasificar y poder competir bien. Esto ya del vida de descenso, para estos muchachos debe ser borrón y cuenta nueva por las aspiraciones. Sí, la verdad que es lamentable, pues lamentamos el hecho, tenemos unos chicos excelentes en proyección, la verdad que es una de las mejores reservas que hay en el país, este torneo lo demostramos, pero bueno, al final ellos tienen que entender que esto es un proceso, hay que asimilarlo de la mejor manera y tratar de competir en segundo y que ellos puedan también aportarle su granito de arena a la institución. Mucha confianza y entrega promete el jugador del club deportivo Vida de Reservas en el partido que se va a realizar. Soy medio contención. Marvin, ahora, ¿qué piensas del equipo? ¿Cómo les afectó todo esto que descendiera el equipo de primera? A nosotros, como reserva que somos del equipo, nos afectó bastante porque aspiramos a poder debutar este torneo, como lo habían dicho, y pues lastimosamente se vino el descenso. ¿Sabe que si los toman en cuenta en el equipo de la liga de ascenso, será difícil, será complicado, pero van a obtener mayor experiencia también? Sí, también, porque es más apoyada que reserva, es más fuerte, es más de roce que reserva y primera ahí.